Hablemos del hombre del aceite Porque yo en mi canal Este video es absolutamente para el estafador más grande de República Dominicana Para entrar en contexto vamos a buscar en el mataburro, o sea Google ¿Qué significa? ¿Qué es una estafa? Vamos a ver ¿Cómo descargar polnográfico? Coño, ¿verdad? ¿Qué es una estafa? La estafa, la estafa es un delito ¡Ay, qué bruto, poca licero! La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio En ocasión se asimila al fraude, el timo y el engaño Pero aunque estén relacionados no se trata de lo mismo O sea, eso es cuando te cogen de pendejo Ya que ustedes vieron, ay, ¿qué significa estafa? Ahora vamos a entrar en contexto del hombre o el estafador más famoso de República Dominicana Se trata de este hombre que ustedes ven en pantalla Que se busca la vida de lo tan buena gente que es el dominicano Este hombre en diferentes partes del país Se aparece con varios vehículos Vehículos que no sé de dónde aparecen ¿Será que le está yendo bien el trabajo? Y este hace como que se queda en todo lugar Para así dar pena Y decir que está quedado por aceite Y ahí es que viene el asunto Que nunca llega a comprar aceite Siempre está quedado Y al parecer ya personas que este ha engañado Se han contactado con varias páginas de Instagram Que tienen sus seguidores Para que no siga engañando Y resulta que la voz se regó tan rápido Que nadie cae en ese cuento Y este hombre se hizo súper famoso Vamos a ver varios videos De personas que lo graban Cuando este trata de hacer su fechoría No le miente Acidente RD Miren a quien me he encontrado Amigo Usted es famoso en la red ¿Usted sabía eso? Él es famoso Porque se queda por aceite Y pide en todos los lados Ya usted sabe Mirenlo en el debate Dañó la vaina Acidentes RD Aquí está el típico grandote Que siempre está quedado por gasolina Hoy martes Haciendo el bulto Pidiéndole a la gente Que te ha quedado Que le den algo Que llegue el mismo Aquí está el hombre Llegando a un lugar Donde dañarse ¿Se va a dañar ahí maestro? El hombre del aceite Acidente RD El hombre del aceite En toda la esquina Está ese hombre Acidente RD Mira aquí está yo Acidente RD El que vive pidiendo Día que no tiene paseita Dale eso A ver Pégate No tiene paseita No tiene paseita Ladronazo Como ustedes pueden ver Ya la persona lo conocen Desde lejos Mirenlo ahí El hombre del aceite Cuidado Se te quedó de nuevo Tiguero Y este ha tratado Mil y una formas Para que ya no lo descubran Que hasta ha cambiado Varios vehículos Como ustedes pueden ver ahí Acidente RD Nuevamente El hombre del aceite Ahora está quedado Sigue por aquí Y tiene estos síntomas La forma de coronavirus La forma de ayudar a esta gente Que le vamos a traer alimentos Y comida Y miren allá Donde está El famoso tipo del aceite Parece que cambió el carro Uno buscando la forma de ayudar A personas Y Vivo como este Viviendo No subista Yo subí Tírelo ¡Qué gente ya! ¡Qué gente ya! ¡Qué gente ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! y igual también quede con dios mire de aquel lado para este lado engañar ya ponte a trabajar cambio el carro y por aceite el pana que lo que el pana del aceite eso aquí es el marañón do villamella cambio el carro ahora tiene ese rojito la costilla de 87 coño se burla es que pides este rico este hijo de puta no me diga en eso cambio el carro en la hombra ahora accidente de nuevamente el famoso hombre del aceite queda un corolla ahora el otro color mira como bajo la cara míralo bien míralo ahí villamella hoy el hombre del aceite el final míralo ahí no va a ser bueno está quedado por aceite saludo mira el hombre ahí mira el hombre accidente de nuevamente el hombre del aceite aquí en plaza dama la 27 aquí está él con otro carro nuevo diferente pero la misma persona dale miguelo accidente de nuevamente accidente de nuevamente el tipo del carrito blanco el que siempre te ha quedado por aceite cambio de carro rojo ahora aquí entra maestro está quedado el maestro pero mira el malnate es verdad que se tira lejos esto es la ciénaga de la autopista Duarte como que va camino a operación especial ya tiene una víctima ahí así que ya esto es un video ya se acabó ya esto se acabó creo que ya es suficiente ya ustedes saben quién es el hombre del aceite y no caigan en ese cuento no caigan en ese cuento no caigan en ese cuento no caigan en ese cuento